Caizo familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Las palabras se componen de consonantes y vocales, pero ¿sabéis cuántas vocales se utilizan normalmente? Pues un 45%, que son prácticamente la mitad. ¿Lo sabíais? Bueno, lo que realmente tenéis que saber es que hoy tenemos tres nuevas parejas que van a jugar durante cinco programas con nosotros y que van a luchar por llevarse el bote. ¡Juguemos a Lingo! ¡Juguemos a Lingo! ¿Pero desde chiquis? Desde los cuatro años. Oye, pues qué bien, nos tienes que conocer bien entonces, ¿no? Eso creemos. ¡Suerte! Muchas gracias. ¡Suerte! En Lingo, Iván Marcos, Onguetorri. ¿Qué es eso? ¿Vosotros también amigos desde chiquitinos o qué? Casi, casi. Bueno, no tanto desde pequeños, pero amigos, que es lo importante. ¿Y de dónde venís? Yo del Goybar. Yo de Iru. A ver, ¿os habéis preparado para Lingo, Marcos? ¿Tienes una cara de haber estudiado? Muchísimo. ¿Sí? ¿Te has preparado con las palabras? Casi nada. Suerte también a vosotros en Lingo y Maite, Robert, Onguetorri. Es que ricasco. ¿De dónde venís vosotros? De Bilbao. ¿De Bilbao? Pero de Bilbao, Bilbao, Bilbao. Bilbao, Bilbao mismo. Qué bien. ¿Y qué sois? Somos pareja. 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 ¿Marido y mujer? No, no tanto, no tanto. No nos une ningún papelito, ninguna firma, ninguna cosa. Solo el amor, solo el amor. Oh, que es lo más importante. Los hijos, la hipoteca, ya sabes. Y otras muchas cosas que van surgiendo en la vida. Bueno, pues muchísima suerte también para vosotros en Lingo. Jugamos con vosotros y vosotros jugáis aquí con las palabras. Ya sabéis que os damos la primera letra y cuantas más palabras adivinéis ocultas en nuestros paneles, pues más dinero. Iréis acumulando en vuestros marcadores. ¿Estáis preparados, no? Sí. Pues vamos en casa también con la primera ronda. Y en esta primera ronda, cada una de las parejas os vais a tener que enfrentar a dos lingos. Dos lingos que en principio van a tener cuatro letras y por cada cierto sumaremos 10 euros a vuestros marcadores. Ya sabéis que cada panel tenéis cinco intentos, diez segundos por cada uno de los intentos. Y me decíais antes que tenéis ganas de empezar a jugar, ¿eh? Agusquiña y Silvia, pues voy con vosotras, ¿eh? Venga, venga. ¿Para qué vamos a esperar más? ¿Estáis preparadas? Listas. Venga, vuestro primer lingo de cuatro letras empieza por la letra... Letra... C, tiempo. Casa. C-A-S-A. Casa. C-A-S-A. Cero. C-E-R-O. Cero. C-E-R-O. Cola. C-O-L-A. Cola. C-O-L-A. Cuna. C-U-N-A. Cuna. C-U-N-A. Nada, nada. Por una letra, ¿eh? Por una letra. Vamos a ver, vamos a comprobar qué palabras esconden detrás del lingo. Cuba. Cuba. Esa era la palabra que estábamos buscando. Bueno, ¿eh? Primer panel. Para calentar. Efectivamente, para calentar. Y de aquí, como siempre, hacia arriba. Iván Marcos, Prest. Listo. Sí, primer lingo, ¿eh? De cuatro letras, diez euros en juego. Vuestro lingo empieza por la letra. V, tiempo. Vela. B-E-V-E-L-A. Vela. V-E-L-A. Velo. V-E-L-O. Velo. V-E-L-O. Es velo. Osondo, claro que sí. Los primeros diez euros del programa de hoy que sumamos a vuestro marcador, poquito a poquito, es importante ir sumando dinero. Maite, Robert, ¿preparados? ¿Sí? ¿A por esos diez euros? Claro. Para eso hay que acertar el lingo de cuatro letras que empieza por la... P. Tiempo. Pito. P-I-T-O. Pito. P-I-T-O. Pera. P-E-R-A. Pera. P-E-R-A. Poco. P-O-C-O. Poco. P-O-C-O. Es poco. Muy bien. Muy bien, picote. Otros diez euros que sumamos a vuestro marcador y me imagino que, claro, poco a poco iréis sumando, pero no os queréis llevar poco, os queréis llevar mucho. No, 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 mucho, mucho, que es de cinco ya. Mucho en el de cinco. Que acertéis muchas, muchas palabras en casa también. Volvemos con vosotras, chicas. Hay que inaugurar ese marcador. De Gusquiñe, Silvia, lingo de cuatro, diez euros en juego. El lingo empieza por la letra. F, tiempo. Faro, F-A-R-O. Faro, F-A-R-O. Fijo, F-I-J-O. Fijo, F-I-J-O. Fijo, F-I-J-O. Feto, F-E-T-O. Feto, F-E-T-O. Foto, F-O-T-O. Foto, F-O-T-O. Es foto. Muy bien. Diez euros, chicas, que sumamos a vuestro marcador. Os veía la cara y Silvia estaba pensando, no puede ser, no puede ser que otra vez no le acertamos. Egusquiñe, eres de sacarte fotos y publicarlas en Instagram. Para nada. No odio las fotos. No eres de postureo, ¿eh? Nada, soy poco fotogénica. Pues muy bien. Mejor disfrutarlo que sacar fotos. Iván Marcos, voy con vosotros. Lingo de cuatro letras por 10 euros que empieza ese lingo por la letra. C, tiempo. Casa, C-A-S-A. Casa, C-A-S-A. Cama, C-A-M-A. Cama, C-A-M-A. Caso, C-A-S-O. Caso, C-A-S-O. Carro, C-A-R-O. Caro, C-A-R-O. Es caro, muy bien. Ahí está. 10 euros, 10 euros que sumamos a vuestro marcador. Y sabes qué pasa, que has dicho carro, pero aquí nos quedamos con el deletreo. Y como has deletreado caro, y tu cara de, pues ha colado, ha colado, pues ya está. Esos 10 euros que sumamos. Para despistar. Para empezar, ¿eh? Para despistar. Para ver si estábamos atentos todos. Pues estamos, aquí estamos atentos todos y en control arriba, uff, ni te cuento. Maite, Robert, vuestro turno. Otro lingo de cuatro letras, por 10 euros el acierto. Ese lingo empieza por la letra... Y, tiempo. Yoga, Y-O-G-A. Yoga, Y-O-G-A. Yeti, Y-E-T-I. Yeti, Y-E-T-I. Y... Y, Hielo. Y, E-L, Hielo. Y, Hielo, nada. Error y fuera de tiempo. Claro, tenemos una Y. Tenemos una E. Vamos a comprobar. A ver qué palabra, una O arriba, en amarillo, yeso, yeso. No, yo tampoco. Esa era la palabra que estábamos buscando. Muchas veces verlo o no verlo, me estoy acordando de esos yesos que nos ponían, fírmame, fírmame, que solíamos decir. Bueno, pues esos 10 euros que no se suman a vuestro marcador, hay muchos más lingos y euros que repartir. Y claro, ha llegado el momento de terminar esta primera ronda. ¿Y con qué terminamos esta primera ronda? Con la última palabra. Ya sabéis que hay hasta 50 euros que podéis sumar a vuestros marcadores. Yo os voy a dar una pista. Atentos también en casa a esa pista. Y tendréis que adivinar al menos una palabra que tenga 10 letras. 10 letras o más. Y tendréis 10 segundos. Para ello hay que accionar el pulsador una vez que yo diga tiempo. ¿De acuerdo? Agusquiña y Silvia, empiezo con vosotras. Vale. Atentas a la pista que dice así. Los principales sospechosos de cometer un asesinato. Tiempo. Mayordomos. Mayordomos. Es vuestra apuesta por 20 euros. Comprobamos. ¿Es mayordomos? Es mayordomos. Muy bien. 20 euros, chicas, que sumamos a vuestro marcador. En todas las historias, ¿eh? Hay uno así que mira de reojillo, tal, y dice... ¡Uy, este qué cara de malo tiene! ¿No existe confianza? Sí, sí, ya veremos. Iván Marcos, ¿preparados? Vamos a ir. Atentos también, ¿eh? A esa pista y a las letras que van apareciendo. Vuestra pista dice así. Siéntese y respire profundamente. Tiempo. ¿Respuesta? Recapacite. No. Recapacite. Nada. Error. ¡Ay! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Reconocimiento. Reconocimiento. Esa era la palabra que estábamos buscando. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Buen intento. El anterior ha colado, pero esta no. Esta no. Esta ya no ha colado. Maite, Robert, ¿preparados? Última palabra. Una pista hasta 50 euros en juego. La pista dice así. 12 lleva mi caballo por la carretera. Tiempo. Cascabeles. Cascabeles. Cascabeles por 50 euros. Es Cascabeles. Muy bien. Aplauso para vosotros. Enhorabuena. 50 euros que sumamos a vuestro marcador. Maite, ¿te atreves a cantar la canción? Yo con lo de cantar. 12 Cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Claro que sí, hombre. Siempre con ayuda, ¿no? Sí, hombre. Hombre, si es entre todos, pues mucho mejor. Agustín, ¿desde hace cuánto vosotras os conocéis? Habéis dicho de toda la vida, pero ¿cuánto es eso? Desde los cuatro años. ¿Desde los cuatro años? Sí. ¿Estabais, por ejemplo, en la misma cuadrilla? En el parvulario empezamos juntas, luego en el colegio, en la EGB y en el instituto y luego en la cuadrilla. Qué fuerte, qué fuerte. Toda la vida. ¿Más amigas de aquella época o solo vosotras dos? No, no. Tenemos, bueno, también desde chiqui, Idoia, es otra amiga de la cuadrilla. Oye, Idoia, un musu, ¿eh? Un musu desde aquí. Sí, ven a Lingo también a concursar. Sí. ¿Y quién más? Y, bueno, eso es de las chiquis y luego, bueno, somos en total una cuadrilla de ocho, pero bueno, hemos sido... Después nos hemos conocido. Vale, vale. Ya en el instituto. Oye, pues que vayan pasando también por Lingo y así las vamos conociendo todas y que nos digan, nosotros somos de la cuadrilla de Vitoria, ¿eh? Eso es. De las chicas. Eso es. De las chicas de... ¿De las chicas que ganaron? Eso ya lo veremos. Eso habrá que verlo. Iván, ¿tú dónde has vivido? ¿Por todo el mundo o en algún sitio en concreto? Porque creo que has estado, por ejemplo, en Latinoamérica. Sí, bueno, a mí me encanta viajar y hace unos años cogí mi mochila y me fui para allá. ¿Pero de aventurero, de mochilero o para hacer algo en concreto? No, no, de aventurero. Iba de país en país, rotando y un poco por donde me llevara la corriente. ¿Y cuáles, por ejemplo? A ver, ¿por dónde has pasado? Darnos un poco de envidia. Que yo sí que quería hacer eso, pero a ver. Empecé en Chile, después me fui a Argentina, estuve en el sur de Brasil, me fui a Bolivia también y terminé en Perú. Qué bien. Y luego ya pues me tuve que volver. Marcos, ¿tú también eres así de viajero? Yo no he viajado tanto como él, pero he hecho viajes con mi familia. Un saludo, familia. He ido por Reino Unido a Londres, Francia, Portugal... ¿Y juntos? ¿Juntos habéis viajado alguna vez? Él y yo no. Bueno, en carnavales también sí. Ah, bueno, sí, en carnavales, pero por España sí. Oye, pero si conseguís el bote, pues podéis planear un viaje juntos, ¿no? Coger la mochila y venga. Sí, totalmente. Toda la excusa posible para viajar, bienvenida sea. Ojalá, ojalá. Maite, Robert, me decíais antes que erais de Bilbao, Bilbao, pero creo que también tenéis otro tipo de planes. Contadnos. Sí, hombre, hay por ahí un sueño ese de podernos ir a vivir al menos una temporada a Nueva Zelanda, pero... ¡Ay, ojalá! Ojalá, pero... Hicimos ahí unas vacaciones así un poco largas hace unos años y nos gustó y con la idea, pues, de poder ir con los niños, irnos los cuatro, pero... Que lo descubran también ellos. ¿Qué es lo que más os gustó, Robert? A mí todo. Es que no te puede... O sea, los paisajes, la gente, el... No sé, lo bien que lo pasamos allí... La energía, ¿verdad? La energía que tiene allí, todo. Me gustó todo. Me gustó todo. Que es que llegas y dices, jo, pues aquí, aquí yo viviría. Pues sí. Y qué tranquilo, qué tranquilo, pues ojalá. Oye, si os lleváis de repente en el quinto programa ese bote, porque os voy a recordar, ¿eh? Que es vuestro primer programa, pero tenéis que tener en cuenta que en el quinto tendréis la opción de jugar por el bote. Un bote que ahora mismo, atención, es de 8.150 euros. Ese es el bote del programa y que poco a poco iremos aumentando, aumentando, aumentando. ¿Os queda claro, verdad? ¿Sí? En casa también, que nos encanta que juguéis con nosotros. Y así están las cosas, ¿eh? Ahora mismo, Egusquinha y Silvia tenéis 30 euros, Iván y Marcos 20 euros y Maite y Robert están en cabeza con 60 euros. Así que con esta situación nos vamos a la segunda ronda. Y ya sabéis, ya sabéis que en esta segunda ronda tenéis que adivinar tres lingos de cinco letras y que cada lingo correcto 20 euros, que sumaríamos a vuestros marcadores. Y recordad, ¿eh? Que a partir de esta ronda hay rebote, ¿de acuerdo? Y al finalizar la ronda, claro, ya sabéis que la pareja con menos dinero en su marcador va a tener que abandonar el programa, pero hasta el siguiente, ¿eh? Hasta el siguiente programa, así que penas también las justas. ¿Estáis preparados? Sí. Venga, ¿eh? Con cara de concentración, preparados también en casa, que nos encanta que juguéis con nosotros, juguemos a lingo. Y en esta ronda empezamos a jugar por la pareja que menos dinero tiene acumulado en su marcador. Así que, Iván Marcos, vosotros vais a ser los primeros de resolver esos lingos de cinco. Eguskiñe y Silvia, las siguientes. Y en tercer lugar, Maite y Robert. Así que, chicos, Iván Marcos, empiezo con vosotros. Muy bien. Lingo de cinco letras por 20 euros el acierto. El primero empieza por la letra... S, tiempo. Selva, S-E-L-V-A. Selva, S-E-L-V-A. Setas, S-E-T-A-S. Setas, S-E-T-A-S. Seata, S-E-A-T-A. Seata, S-E-A-T-A. ¡Rebote! Eguskiñe, Silvia. Secta, S-E-C-T-A. Secta, S-E-C-T-A. Efecta, muy bien. Muy bien aprovechado ese rebote. 20 euros, chicas, que sumamos a vuestro marcador. Seata, Seata no está registrado en el diccionario de la RAE. Era porque encajaba, ¿no? Sí, había visto la A en amarillo y me he equivocado. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hay más lingos y más euros, como siempre os digo, para repartir. Chicas, Eguskiñe, Silvia, voy con vosotras. Vale. De acuerdo, lingo de cinco por 20 euros. Ese lingo empieza por la letra... P, tiempo. Pasto, P-A-S-T-O. Pasto, P-A-S-T-O. Padre, P-A-D-R-E. Padre, P-A-D-R-E. Prisa, P-R-I-S-A. Prisa, P-R-I-S-A. Presa, P-R-E-S-A. Presa, P-R-E-S-A. Es presa. Muy bien, chicas. Eguskiñe, Silvia, otros 20 euros que sumamos a vuestro marcador. Madre mía, para estar nerviosas, ¿eh? Bueno, se van pasando. Sí, sí, sí. El calentamiento os ha servido. De la primera ronda, vamos a ver qué tal se les da a Maite y a Robert los lingos de cinco. Vuestro primer lingo de cinco empieza por la letra. A ver. F, tiempo. F, F-U-R-I-A. F, F-U-R-I-A. Fleco, F-L-E-C-O. Fleco, F-L-E-C-O. Freno. Vale, dale, dile. Freno, F-R-E-N-O. Freno, F-R-E-N-O. Es freno. Muy bien. Ahí está esa coordinación. 20 euros, ¿eh? Que sumamos a vuestro marcador y os colocáis en cabeza con 80 euros. Iván Marcos, venga, ¿eh? A tope. Esta sí. Hay que levantar ese marcador. Otro lingo de cinco letras por 20 euros. El lingo empieza por la letra. C, tiempo. Cosas, C-O-S-A-S. Cosas, C-O-S-A-S. Cunas, C-U-N-A-S. Cunas, C-U-N-A-S. Cetro, C-E-T-R-O. Cetro, C-E-T-R-O. Está difícil, ¿eh? Sí. ¡Ay, reboten! Maite, Robert. Calle. C-A-L-L-E. Calle, C-A-L-L-E. Es Calle. Es Calle. Muy bien. Picote, esa era. Esa era la palabra que estábamos buscando. Así que 20 euros que sumamos a vuestro marcador. Y seguimos. Seguimos jugando a lingo ahora con Egusquiña y con Silvia. Otro lingo de cinco letras por 20 euros. El acierto. Ese lingo empieza por la letra. S, tiempo. Sudor, S-U-D-O-R. Sudor, S-U-D-O-R. Saber, S-A-B-E-R. Saber, S-A-B-E-R. Selva, S-E-L-E. V-A. Selva, S-E-L-V-A. Secar, S-E-C-A-R. Secar, S-E-C-A-R. Último intento. ¡Ay, rebote! Maite, Robert. Ceres, S-E-R-E-S. Ceres, S-E-R-E-S. ¡Ay, casi! ¡Rebote! Iván Marcos. Serie, S-E-R-E-I-E. Serie, S-E-R-E-I-E. ¡Serie! Ahí estamos, ahí estamos. Claro que sí, 20 euros, Iván Marcos, que sumamos a vuestro marcador, que poco a poco, ¿eh? Claro que sí, ánimo. Va hacia arriba. Maite, Robert, es vuestro turno con vuestro segundo lingo de cinco letras. Por 20 euros en juego, ese lingo empieza por la letra E. Tiempo. Espía, E-S-P-I-A. Espía, E-S-P-I-A. Entro, E-N-T-R-O. Entro, E-N-T-R-O. Entra, E-N-T-R-A. Entra, E-N-T-R-A. Es entra, claro que sí. No podía hacer otra. Un segundo, aplauso para vosotros y también 20 euros que sumamos al marcador. Jo, es que qué sencillo parece, ¿eh? Cuando ahí te aparecen todas y dices, ¡se lo tengo, se lo tengo! Ay, qué bien, qué alegría, que no tengo que seguir ahí rebuscando la palabra. Bueno, pues enhorabuena y vamos con el tercer lingo, ¿de acuerdo? De cinco letras por 20 euros, Iván Marcos, es vuestra chanda, vuestro turno. Muy bien. Ese lingo empieza por la letra G. Tiempo. Gatos. G-A-T-O-S. Gatos. G-A-T-O-S. Gordos. Gordo. G-O-R-D-O. Gordo. G-O-R-D-O. Gesto. G-E-S-T-O. Gesto. G-E-S-T-O. Gasta. G-A-S-T-A. Gasta. G-A-S-T-A. Gusta. G-U-S-T-A. Gusta. G-U-S-T-A. Es gusta. Muy bien. Muy bien, claro que sí, Iván Marcos. Enhorabuena. Otros 20 euros que sumamos a vuestro marcador. Y esto es lo que os gusta, ¿no? Acertar. Hombre, venga. Como a todos. Hombre, eso es. Como a todos. También por lo que implica, ¿eh? Que hay que ir sumando dinero en todas estas primeras rondas. Eguskiño y Silvia, es vuestro turno. Lingo de cinco letras. Por 20 euros el acierto. El lingo empieza por la... F. Tiempo. Fuego, F-U-E-G-O. Fuego, F-U-E-G-O. Falto. F-A-L-T-O. Falto. F-A-L-T-O. Fiera, F-I-E-R-A. Fiera, F-I-E-R-A. Firma, F-I-R-M-A. Firma, F-I-R-M-A. Muy bien, es firma. Claro que sí. 20 euros. 20 euros que sumamos a vuestro marcador. Y Maite Robert, vuestro turno. Último lingo de esta ronda de cinco por 20 euros el acierto. Y ese lingo empieza por la letra... B. Tiempo. Vario, B-A-R-I-O. Vario, B-A-R-I-O. Bucle. B-U-C-L-E. Bucle. B-U-C-L-E. Bajos. B-A-J-O-S. Bajos. B-A-J-O-S. Banos. Baños. B-A-N-O-S. Baños. B-A-N-O-S. Es baños. Claro que sí. Un segundo pareja. Seis jugando muy bien. 20 euros, ¿eh? 20 euros que sumamos a vuestro marcador. Y Vario, Vario con B, que es un elemento químico, ¿eh? Que aquí también aprendemos en lingo. Vamos a hacer recuento de marcadores. Eguskiñe y Silvia con 90 euros. Iván y Marcos con 60 euros. Y Maite y Robert con 140 euros. Ya ha llegado el momento de sumar hasta otros 50 euros en cada uno de los marcadores con la última palabra. Y os recuerdo que en esta ronda hay rebote, ¿eh? Entonces, si una pareja da una respuesta que es incorrecta, pues en caso de que quede tiempo, podréis accionar el pulsador y podréis también sumar los euros, ¿eh? De esa última palabra. Iván Marcos, voy con vosotros. Venga, muy atentos, ¿eh? A la pista. Ya sabéis que tenéis 10 segundos, que irán apareciendo también letras, pero que el premio también va disminuyendo. Atentos a la pista, que dice así. Los primeros suben y los últimos bajan. Tiempo. ¿Respuesta? Clasificación. Clasificación por 20 euros. ¿Es clasificación? Muy bien, sí, es clasificación. Os fondo, Iván, Marcos. Estos 20 euros que ya sumamos a vuestro marcador. Eguskiñe, Silvia, ¿preparadas? Sí, sí. Sí, pues atentas, ¿eh? En casa también, a la pista y a las letras que van apareciendo. La pista dice así. Llámalos, que se me han quedado las llaves dentro. Tiempo. Cerrajeros. 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 A ver, ¿es cerrajeros por 50 euros? Es claro que sí, cerrajeros. Muy bien. Chicas, 50 euros que sumamos a vuestro marcador. Os colocáis con 140. Ahora mismo, Maite, Robert, ¿preparados? Que os han empatado en los 140, ¿eh? A ver, a ver. Hay que sumar. Atentos a la pista. Dice así. Antes eran de un sitio. Ahora son de dos. Tiempo. ¿Respuesta? No. Y nada. Y no podemos dar rebote porque no quedaba tiempo. Era checoslovakos, checoslovakos. Esa era, ¿eh? Esa era la palabra que estábamos buscando. Así que 140 euros para Cusquiña y para Silvia. 80 euros Iván y Marcos. Y Maite y Robert también con 140 euros. Un aplauso para todos vosotros. Iván, Marcos, ya sabéis, ¿eh? Lo que pasaba al final de esta ronda. Un primer programa. Todavía tenéis otros cuatro para seguir ganando dinero. Así que ánimo, ¿eh? A seguir estudiando, Marcos. Iván, en casa. Es que ricas que de verdad por venir a jugar a Lingo. Un aplauso para vosotros. Y con Agusquiña y con Silvia y con Maite y con Robert nos vamos a las batallas. ¡Batallas de Lingo! Pues ya estamos, sí. En las batallas de Lingo, uno contra uno, Egusquiñe o Silvia contra Maite o Robert. Maite, ¿cómo lo ves? Jo, pues ahí estamos más equilibrados imposible. Hombre, 140 euros. Empate a 140 euros. Silvia, no sé, ¿te pone más nerviosa el estar sola ahí en el atril a partir de ahora? Bueno, me falta el apoyo, pero bueno, ahí a tope iremos. Ah, por todas, claro que sí. Decíamos antes que podían venir vuestras amigas a concursar. En vuestro caso, Maite y Robert, ¿quién os está viendo ahora mismo en casa? Pues amigos, familia. Y tenemos también, hay gente que quiere... Ah, que quiere venir, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora estarán con pancartas. Con pancartas. Animándoos, animándoos. Bueno, tened en cuenta, ¿eh? Que estamos en las batallas de lingo. Vais a tener dos batallas. Una primera de cinco letras, ¿de acuerdo? Y en la segunda batalla, lingos de seis letras. Cada lingo correcto, 30 euros que subamos a vuestro marcador. Tendréis que elegir, ¿eh? ¿Quién va a jugar? Los lingos de cinco. ¿Quién va a jugar? Los lingos de seis. Y recordad que aquí también hay rebotes. Pero que en esta ronda, además, vais a contar con los intentos que no haya utilizado vuestro contrincante. ¿De acuerdo? No solo un intento, sino todos los que os deje. Y ya sabéis que cada batalla también va a contar con esa una última, una última palabra. Y al final de la ronda, la pareja con más dinero en su marcador va a pasar directamente a la ronda final. Que es lo que queréis todos, ¿eh? Ese es vuestro objetivo. Y el dinero acumulado en el marcador de la pareja eliminada se va a sumar al bote del programa. Tenéis que ir pensando, ¿eh? A ver, ¿quién va a jugar? Los lingos de cinco. ¿Quién va a jugar? Los lingos de seis. Y en casa, siempre os lo digo, nos encanta que juguéis con nosotros con los paneles en la pantalla. Pero, ¿qué? ¿Queréis venir a concursar aquí, al plató, a nuestro programa y pasar un rato divertido? Pues muy sencillo, ¿eh? Tan solo nos tenéis que llamar o enviar un WhatsApp al 645-76-7357 o un correo electrónico a lingo, arroba, newmedia, punto eus. Y ya sabéis, aquí se juega al lingo. Bueno, pues en casa seguro que ya lo han decidido, pero vosotros ya habéis decidido quién va a jugar los lingos de cinco, los lingos de seis. ¿Gusquiña y Silvia? Sí, yo los de cinco. Tú los de cinco. Y yo seis. Así que, Silvia, un paso atrás. Os recuerdo, chicas, que no se puede chivar, ¿eh? Aquí se juega en solitario. Maite, Robert, ¿quién va a jugar los lingos de cinco? Yo. Maite, los de cinco. Así que, Robert, un paso atrás. Ahora estamos contigo cada una, ¿eh? Tenéis tres lingos de cinco por 30 euros el acierto y esa última palabra. Egusquiña, voy a empezar contigo. Vale. ¿Estás preparada? Preparada. ¿Un poco más nerviosa ahora sola o qué? Un poco más, sí. Ah, pero lo justo. Pero bueno, a por todas. Eso es, controlado. Venga, pues tu primer lingo de cinco letras empieza por la... B, tiempo. Barco, B-A-R-C-O. Barco, B-A-R-C-O. Bueno, B-U-E-N-O. Bueno, B-U-E-N-O. Busto, B-U-S-T-O. Busto, B-U-S-T-O. Es Busto, muy bien. Muy bien, Bustiñe, 30 euros, ¿eh? Que sumamos a vuestro marcador. Decías antes, oye, que igual ganáis lingo. ¿Te gustaría tener un busto con vuestra cara en una de las plazas de Vitoria Castells? No, yo un viajecito mejor. Ah, vale, vale. Me parece bien. Eso de estar al público, no. Mucho más práctico. Mucho más práctico. Maite, voy contigo. Muy bien. Lingo de 5, 30 euros en juego. Ese lingo empieza por la letra... F, tiempo. Furia, F-U-R-I-A. Furia, F-U-R-I-A. Feria, F-E-R-I-A. Feria, F-E-R-I-A. Es feria. Muy bien, Maite. 30 euros que sumamos a vuestro marcador. Claro, es que si lo hacéis así, parece hasta fácil, ¿eh? Acertando. Supongo que serás muy fan del Aste Nagusia de Bilbao. Sí, sí, sí. Sí, hay que darle ahí caña. Hombre, y además es que teniendo después de mucho tiempo, ¿eh? Sin haber tenido las fiestas. Ay, qué ganas tenemos en todos los sitios de Aste Nagusia. Ojalá, ojalá todo vaya bien. Eguskiñe, ¿preparada? Preparada. Sí, tu segundo lingo. De cinco letras, por 30 euros el acierto. El lingo empieza por la letra... A. Tiempo. Airea, A-I-R-E-A. Airea, A-I-R-E-A. Ahora, A-H-O-R-A. Ahora, A-H-O-R-A. Aroma, A-R-O-M-A. Aroma, A-R-O-M-A. Arcos, A-R-C-O-S. Arcos, A-R-C-O-S. Es Arcos. Así se juega, así se juega. Y bien, a lingo, 30 euros. Que sumamos, Eguskiñe, a vuestro marcador. Maite, ¿cómo lo ves? Jo, está así durito, ¿eh? No te deja respirar. No, no, no. No te deja respirar. Es que no tienes otra opción que acertar. Así que muchísima, muchísima suerte con tu lingo de cinco letras por 30 euros. El lingo empieza por la letra... H. Tiempo. Hurto. H-U-R-T-O. Hurto. H-U-R-T-O. Hiena. H-I-E-N-A. Hiena. H-I-E-N-A. Huevo. H-U-E-V-O. Huevo. H-U-E-V-O. Hotel. H-O-T-E-L. Hotel. H-O-T-E-L. Es hotel. Muy bien. 30 euros, Maite, que sumamos a vuestro marcador. Te estarás acordando ahora de aquellos hoteles en los que estuvisteis en Nueva Zelanda, ¿eh? Bueno, hicimos en caravana. Ah, hicisteis en caravana. O sea, sois... Autocar... Sí, en la furgo. En la furgo, autocaravana... ¡Ay, qué bien! Siempre he tenido ganas de hacer eso. ¿Era la primera vez que hacíais o lo soléis hacer más? Sí. No, 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 no. Era la primera vez y, vamos, yo casi cuando tuvimos que dejar la furgo, casi llorando, yo decía, ¡ay, por favor! ¡Qué pena! Porque, claro, es una gozada. Pues ya tendréis, ya tendréis más tiempo de disfrutar. ¿Gustiñe, preparada? Preparada. Otro lingo de 5 por 30 euros. Ese lingo empieza por la letra. Y, tiempo. Igual, I-G-U-A-L. Igual, I-G-U-A-L. Ideal, I-D-E-A-L. Ideal, I-D-E-A-L. Ideal, I-D-E-A-L. Ideal, I-D-E-A-L. Un último intento. ¡Qué pena, qué pena! Eso digo yo, que no se veía este lingo de 5 letras. Vamos a comprobar, a ver cuál era. ¡Islas! ¡Ay, qué pena! Y, además, hablando de Nueva Zelanda, precisamente, bueno, qué pena, no hemos acertado. Pero, Maite, vuelve a ser tu turno, ¿eh? Otro lingo de 5 letras por 30 euros. El acierto. Y ese lingo empieza por la letra... G. Tiempo. Grito. G-R-I-T-O. Grito. G-R-I-T-O. Grifo. G-R-I-F-O. Grifo. G-R-I-F-O. Es Grifo. Muy bien. 30 euros, Maite, Robert, que sumamos a vuestro marcador. Y así están las cosas. Lo estáis viendo en pantalla. 230 euros, Maite, Robert. 200 euros, Egustiñe y Silvia. Es decir, muy parejo, ¿eh? Prácticamente igualado. Solo hemos conseguido, nada, 30 euros de diferencia. Y claro, es que ahora ha llegado el momento de jugar a la última palabra. Y hay 100 euros en juego. Es una única, última palabra para las dos contrincantes. Y entonces tendréis que esperar, ¿eh? A que yo diga tiempo, accionar el pulsador. Y en caso de que falle la primera persona en contestar, habrá rebote. Así que pueden cambiar las cosas. Lo repito, pero es que es verdad. Ha habido remontadas de todo tipo ya en todos los programas que llevamos de Lingo. ¿Estáis preparadas? Sí. ¿Sí? En casa también. Atentos a la pista, ¿eh? Que dice así. Hasta 100 euros en juego. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Tiempo. Maite. Descontrol. Descontrol. Es tu apuesta por 90 euros. Es descontrol. Muy bien, Maite. Es descontrol. Así que esos 90 euros ya sumados a vuestro marcador. Y así quedan las cosas al final de la primera batalla de Lingo. 320 euros. Maite y Robert, 200 euros. Egus Quiñe y Silvia. ¿Y qué? Seguimos jugando, ¿no? Sí. Venga, pues cambio. Cambio de posiciones que vamos con esas batallas de Lingos de 6. Daros ánimos. Silvia, ¿cómo lo ves? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. 120 euros, ¿eh? Te aventaja, Maite. Y Robert, hay que darle caña. Venga, tope. Robert, ¿tú eres de los que se confía? No hay que confiarse. No hay que confiarse. Que vienen las remontadas. Eso, que viene. Que viene la hormiguita por detrás o la tortuga. Silvia, empiezo contigo porque tenéis menos dinero acumulado en el marcador. Hablamos ya de Lingos de 6 letras por 30 euros cada uno de los aciertos. Silvia, tu primer lingo empieza por la letra C. Tiempo. Cráneo. C-R-A-N-E-O. Cráneo. C-R-A-N-E-O. Cerrar. E-C-E-R-R-A-R. Cerrar. C-E-R-R-A-R. Cueros. C-U-E-R-O-S. Cueros. C-U-E-R-O-S. Campos. C-A-M-P-O-S. Campos. C-A-M-P-O-S. Camisa. C-A-M-I-S-A. Camisa. C-A-M-I-S-A. Muy bien jugado, Silvia. Muy bien jugado. 30 euros que sumamos a tu marcador. ¿Qué, nos ha costado? Sí. Nada, pero poco a poco. Bueno, al final hay un extremis, pero ya está. Claro, es que vas diciendo ahí palabras, van apareciendo las letras y así, así se juega a lingo. Muy bien. Robert, voy contigo. Otro lingo, ¿eh? De seis letras. El primero tuyo, por 30 euros el acierto. Empieza por la letra. A. Tiempo. Acento. A-C-E-N-T-O. Acento. A-C-E-N-T-O. Asumir. A-S-U-M-I-R. Asumir. A-S-U-M-I-R. Aceite. A-C-E-N-T-E. Aceite. A-C-E-N-T-E. Aceite. A-C-E-N-T-E. A-C-E-N-T-E-N-T-E-N-T-E-N-T-E. Pero mira, 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 por una letra. Actual. Actual, actual. Esa era la palabra que estábamos buscando. Robert, ¿qué ha pasado? Que no la hemos visto. No la hemos visto. No pasa nada, no pasa nada. Y Silvia, qué rabia por una letra. Sí. Da un poco más rabia, ¿no? La he visto, además. Cuando la he deletreado, he dicho la S y ya está. Ay. Bueno, esa rapidez mental para la siguiente. De hecho, vuelvo contigo. Venga. Otro lingo, ¿eh? De seis letras por 30 euros el acierto. Estamos jugando las batallas de lingo a un pasito casi. de la ronda final. Ese lingo empieza por la letra... D. Tiempo. Diario. D-I-A-R-I-O. Diario. D-I-A-R-I-O. Duelos. D-U-E-L-O-S. Duelos. D-U-E-L-O-S. Diente. D-I-E-N-T-E. Diente. D-I-E-N-T-E. Es diente. Muy bien. Muy bien jugado, Silvia, que poco a poco, ¿eh? Estás acortando esa distancia. 30 euros que sumamos a vuestro marcador. Robert, la sientes cada vez más cerca. A ver, a ver. ¿Te presiona eso? Sí, un poco sí. ¿Te pone nervioso? Un poco sí. Ah, tranquilo, tranquilo. Que ya hemos demostrado, hombre. Venga. Lingo de seis. Por 30 euros el acierto. Ese lingo empieza por la letra... B. Tiempo. Burlas. B-U-R-L-A-S. Burlas. B-U-R-L-A-S. Bacon. B-E-I-C-O-N. Bacon. B-E-I-C-O-N. Bandas. B-A-N-D-A-S. Bandas. B-A-N-D-A-S. 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 Es banana. Muy bien, Rob. 30 euros, 30 euros que sumamos a vuestro marcador. ¿Y ese resoplido exactamente qué significaba? Yo digo, no sé, ¿existe banana o no existe banana? Pues claro, claro que existe el plátano y la banana y eso. Es lo único. El único fruto del amor. ¿Cómo, cómo, Maite? El único fruto del amor. Es la banana. Es la banana. ¿Sabes que aquí las referencias pueden ser de todo tipo? Oye, aplauso, ¿eh? Te tenemos que llevar a un karaoke. Muy bien, muy bien. Pues claro que sí, era banana. Y si es que bien nos lo pasamos en lingos. O sea, nos da para todo. Nos da para todo. Silvia, ¿preparada? Sí. Más lingos de seis. A ver qué cantamos ahora. Después de tu palabra. 30 euros en juego. Concentración. Ese lingo empieza por la letra. T. Tiempo. Teatro. T-E-A-T-R-O. Teatro. T-E-A-T-R-O. Tirada. T-I-R-A-D-A. Tirada. T-I-R-A-D-A. Tierra. Ah, Tierra. T-I-E-R-R-A. Tierra. T-I-E-R-R-A. Es tierra, Silvia. Muy bien, muy bien. 30 euros que sumamos a tu marcador. Ah, claro. Ahora. Ah, vale, que la acabo de ver. Y menos mal, y menos mal. Ya 290 euros que tenéis en el marcador. De momento, 350 euros. Maite y Robert en cabeza. Y además que te queda todavía un lingo. Deseis por jugar 30 euros que puedes sumar. Atención también a los rebotes. Ese lingo empieza por la letra. H. Tiempo. Húmido. H-U-M-I-D-O. Húmido. H-U-M-I-D-O. Hables. H-A-B-L-E-S. Hables. H-A-B-L-E-S. Hallar. H-A-L-L-A-R. Hallar. H-A-L-L-A-R. Es Hallar. Muy bien, Robert. Muy bien jugado. Otros 30 euros que subamos a vuestro marcador. La cara que se os queda cuando decís de repente una palabra, que has dicho en este caso, húmido. ¿Verdad? Húmido. Que era el sinónimo de húmedo, pero claro. Muy poético. Sí, sí, poético, hay epistolar, pero claro, una cosa. Y de repente dices, ahí va, pues si no he dado ni una, en plan. Y entonces pues ahí dices, a ver, ¿por dónde tiramos? Y hay que seguir diciendo esas palabras. Bueno, ha llegado el momento de sumar hasta 100 euros en vuestros marcadores y tenéis, ojo, 90 euros de diferencia. Entonces, Silvia, no hay nada decidido. O sea, podéis todavía pasar a esa ronda final. Ya sabéis, una última palabra, diré tiempo. Tendréis que accionar el pulsador lo antes posible. En caso de fallo, habrá también rebote, ¿de acuerdo? En caso también de que quede tiempo. ¿Estáis preparados? Sí. Puede pasar de todo, ¿eh? Atentos, atentos en casa a ver si hay remontada o no. Nos estamos jugando la ronda final. La pista dice así. A veces engañan. ¡Tiempo! Silvia. Apariencias. Apariencias por 100 euros. ¿Son apariencias? ¡Son apariencias! 100 euros, Eguskiñe y Silvia. ¡Estamos de la forma! Que sumamos a vuestro marcador. Os colocáis... Ya os podéis reunir en los atriles. 390 euros, Eguskiñe y Silvia. Mike y Robert, 380 euros. Parejas, un aplauso para las dos, porque qué bien jugado. ¡Qué bien jugado estas batallas de Lingo! Vamos por partes. Habio noticia de última hora, como quien dice, vosotros pasáis a la ronda final. ¿Contenta, Eguskiña? Muy contenta. ¡Qué bien, qué bien! No sé si tan contentos, Maite y Robert. Bueno, bueno. Queda la cosa de que hemos jugado bien y mañana aquí. Eso, hay unos cuatro programas, ¿eh? Para seguir ganando dinero y para llegar a la ronda final. Y ya sabéis, con esos 380 euros que hacemos, los vamos a sumar al bote del programa, ¿eh? Que podréis optar en el quinto programa con nosotros. Bote del programa de Lingo en Euskal Televista, que asciende a, atención, 8.530 euros. Ese es el bote que tenemos ahora mismo, Maite, Robert, es que es ricasco. De verdad, nos vemos en el próximo programa. Besos también para la familia. Mira, Eguskiña, Silvia, ánimo, ¿eh? Que con vosotras, con Eguskiña y con Silvia, nos vamos a la ronda final. Pues sí, así es Lingo, ¿eh? Ha habido giro de los acontecimientos en el último segundo. Y Eguskiña, Silvia, estáis en la ronda final en vuestro primer programa. ¿Cómo os sienta? Yo no me lo creo todavía. En el cine, sí, sí. ¿Qué os ha dicho la familia antes de venir aquí? Hombre, que les saludemos o no volvamos a casa. A mí por lo menos. Ah, sí, ¿eh? Sí, mis hijos... Saluda, saluda. A Ale Nisaro, un beso muy gordo. Y a mis compañeras de trabajo, especialmente a Inoa, Bego, Esti y Marisol. Bueno, a todos y a mi familia. Es que si no... Pues a todos, a todos les mandamos un beso y un abrazo. Pero qué presión, ¿eh? Qué presión. Mucha presión. Porque, claro, estáis en la ronda final, chicas. Y ya sabéis que aquí os vais a enfrentar a tres palabras. En primer lugar, un lingo de cinco letras. Y si solucionáis este lingo de cinco letras, os llevaréis la mitad del dinero acumulado en vuestro marcador. Es decir, 195 euros que os llevaréis en este primer programa. Luego, un lingo de seis letras. Y si lo acertáis, ganaréis el dinero que teníais acumulado. Es decir, os llevaréis para Victoria, gastéis 390 euros. Y luego llegará el turno de la última palabra. Y si resolvéis esta última palabra, duplicaréis el dinero acumulado y os llevaríais a casa estos 780 euros. Aplaudes, Bustiñez. Que no están nada mal. Te gusta, ¿no? Te gusta. Nada mal. Claro, esto es lo bueno. Pero, ¿qué pasa si no acertáis ni una sola palabra? Si no adivináis ninguna. Bueno, pues que os vais con las manos vacías. Espero que todavía tendréis la oportunidad de luchar por más dinero en los próximos programas. Contaros, ¿eh? Y esto es importante. Que para todo esto, contáis con 80 segundos de tiempo. En casa ya lo sabéis. En los lingos de cinco y en los de seis podéis pasar, ¿de acuerdo? Y saldrá un nuevo lingo en la pantalla. También saldrá un nuevo lingo si contestáis erróneamente. Concentración, chicas. ¿Estáis preparadas? Preparadas. Sí. Nervios fuera, ¿no? Fuera. ¿Sí? Pues venga, juguemos a lingo. Sin nervios y concentradas al 100%. 80 segundos para resolver un lingo de cinco, un lingo de seis y la última palabra. ¿Queréis que empiece, verdad? Sí. Pues vamos a ello. El primer lingo de cinco empieza por la letra... F. Tiempo. Fuego. F-U-E-G-O. Fuego. F-U-E-G-O. F-U-E-G-O. A la primera. Es fuego. Muy bien, Egustiña. Y además todavía os quedan 76 segundos. ¡Guau! A tope. ¿Esto qué significa? Ya lo sabéis, ¿no? Lo acabamos de contar, que con ese fuego habéis asegurado la mitad del dinero en el programa de hoy. Entonces, chicas, ya os lleváis 195 euros para Victoria Gasteiz. Enhorabuena y además todavía tenéis tiempo de sobra para el lingo de seis y la última palabra. Os recuerdo que si se atasca el lingo podéis pasar en algún momento. Vale. ¿Preparadas? Preparadas. Hombre, es que vais a fuego, ¿eh? A fuego. Nunca mejor dicho a la primera. Bueno, pues es el lingo de seis letras. Por llevarse el dinero que han acumulado en el programa de hoy, ese lingo empieza por la letra S. Tiempo. Sueños. S-U-E-N-O-S. Sueños. S-U-E-N-O-S. Sienta. S-I-E-N-T-A. Sienta. S-I-E-N-T-A. ¡Dios mío! S-A-L-T-A-R. 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 S-A-L-T-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A Sentar, S-E-N-T-A-R. Sentar, S-E-N-T-A-R. ¡Es sentar, chicas! ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio! Y os quedan todavía 14 segundos, Egusquíñez, Silvia. Es sentar, ¿no la veíais? No, no, no. Y estaba. Y teníais, teníais ahí todos los elementos, pero, oye, habéis dado de clavo... La presión del tiempo ahí. ¿Esto qué significa? Que para Vitoria gastéis para casa. Ya os lleváis el dinero acumulado en el programa de hoy, es decir, os lleváis 340 euros, chicas. Muy bien. Y que todavía tenéis algunos segundos para averiguar la última palabra. Sí, sí, sí. ¡Ay! Me he puesto yo hasta nervioso. ¡Ay, que está ahí, que está ahí! Está ahí, no lo da, está. Bueno, concentración. Con la última palabra. Solo hay una única última palabra, ¿de acuerdo? Y la mecánica es la misma. Os diré la pista, diré tiempo y tendréis 14 segundos para accionar el pulsador y necesito una respuesta inmediatamente, según accionáis el pulsador, ¿de acuerdo? ¿Concentradas? Sí, sí, sí. Tened en cuenta que además de la pista, van a ir poco a poco apareciendo las letras, que siempre son una ayuda para averiguar esa palabra. Atentos también, desde casa, ¿eh? Esa pista de la última palabra por duplicar el dinero acumulado en el programa de hoy, la pista dice así. Vístete, que te llaman. ¡Tiempo! Tres segundos. ¡Ay! No la habéis visto. Vamos a comprobar qué palabra era. Videollamada. Videollamada. Esa era la palabra que estábamos buscando con todas las videollamadas que hemos hecho en los últimos meses. Yo la he visto, pero no encontraba relación con la definición. ¡Ay, claro! Porque había que vestirse para que no te pillen en casa. Gusquiñe, Silvia, el dinero acumulado, ¿eh? Que os lleváis hoy. A Vitoria, me hacéis un aplauso para vosotras. Nos vemos en el siguiente programa y a vosotros también, ¿eh? Os esperamos en el siguiente programa Lingo, aquí en vuestro concurso preferido. ¡Agur! ¡Mua!